¡Wooop! 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 Yo soy el daro, pero yo soy en Esparta Vos sabés que tiro las cartas del daro No puedes hacerlo, sabés lo espanta Este estilo te encanta, vos sabés pa' vos Te pasaste hermano, no podés con la suerte Porque sabés que en esto vos quedás muy inerte Soy el daro porque dado, dado, porque mermen Hermano, sabés que en las cartas porque yo tengo la suerte Sabés que vivo en la instrumental Por la única cosa que soy inerte me quedo en el mismo lugar Eso es lo que pasa, vos no podés entender Que después de esta batalla vas a pensar en recalcular Careces de crecer, te quedás en el mismo lugar No te moves, porque no podés con esta puta fluidez Que hermano, siempre a los mochos le saca el estrés Sabés lo que pasa, es que yo sigo el compás Si me quedo en el mismo lugar, es obvio que vos siempre vas a estar atrás Es por eso que no podés argumentar Porque yo tengo el estilo viola en tu mente y me voy a pegar Obvio que estoy atrás porque recién empecé No podés con esta PC que tiene la memoria como un SB Que saben que te vas a aturar bien, my friend Sabés lo que pasa, es que yo tiro el freestyle Recién empezás, tenés que enfrentar con el darzai Ay, me salió mal, igualmente te puedo ganar Tengo estilo viola, yo lo puedo demostrar Darzai, porque sos negro, no sos sai Hermano, no podés, desintegro En negro, cada aguja no podés En tablo, cada tabla no podés Sabés lo que pasa, es que yo estoy en la altura Soy negro y represento bien Los negros fueron los primeros en la cultura Eso es lo que pasa, que no podés Que no tenés miedo, que te falta fluidez Del band, hermano, no podés con este son Que siempre entona como una puta canción Que podés con este flow Que te desintegro Des, no podés, sabes que te mató ¿Te mató? Pero tomate un terma, bro Sabés que yo te mato Te amaro la silla Y quiero hacerlo, pero este tiene muñetilla Si me quiere matar, pero sabes que es la castilla Si tomo un terma, te sompo a ti Yo no podés, porque se desqueda siempre La muñetilla que brilla Porque pega, sabés que es como si jodella Sabés que te deja, tal vez en la estrella que brilla Sabés lo que pasa, es que yo sangre derramo Si te tomo una pastilla y un profeno de 100 miligramos No podés, no podés No podés, no podés conmigo Porque yo te dejo mi cráter Y vos profeno, porque sabés que freno A estos rappers que nunca van a pleno Siempre lo hago, tenés que flow Siempre desintegro, te creo No podés con este ritmo que suena como un tiemple Es normal que yo te gane cuando rime A mí hablás de la pastilla Se pone el único truco del GTA, finines Imaginate, tengo el récord guine Porque yo te puedo matar, chistanes en los vines Estos rappers que ganen declive Como Kiba se los lleva La basurería no podés Porque siempre rima Cada rima que sale Y siempre te... ¡Tiempo! Cuando la batalla era como 6 minutos No, me pasé por 20 segundos 1, 2, 3, 2, 1 Una corte pan para cada uno Igual terminaba él ¡Pasa!